Bueno, seguimos en Código Banfil, estamos con Eduardo Espinosa, el presidente de la Unión Banfileña, para hablar un poquito del tema de la semana, que saltó todo, escándalo, como se dice, y bueno, el tema es el pase de Luciano Cibeli al Ipswich de Inglaterra, que hubo un error de comunicación. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la nota. No, por favor, un gusto estar siempre con ustedes. No, no hubo un error de comunicación, ni de interpretación, ni de explicación. Acá se mintió, acá se habló de que se había vendido el 50% del pase, y lo que tiene Banfil es un derecho al 50% de una futura venta, que los entendidos saben muy bien que es muy distinto. Además, esta historia viene de hace mucho tiempo, cuando no se le quiso negociar a Luciano para decir que estaba libre. Nosotros habíamos propuesto en comisión directiva, hasta que se le manden cartas, cartas, documentos, para mostrarle al socio la voluntad de que Banfil quería quedarse con el jugador. No se nos dio trascendencia a lo que dijimos, no se nos dio importancia. Llegó a una situación que no se ponían de acuerdo con el representante, pero milagrosamente en 24 horas llegó un fax que hablaba del 50% de los derechos económicos, como lo mostró el escribano Villar, y en 24 horas se hubo condenado de urgencia. Nos opusimos por varios motivos, pero gracias a hinchas de Banfil que vienen de Inglaterra, nos dimos cuenta que lo que consta en actas, que es el 50% de los derechos económicos, lo que se habló en todos lados, que hay gasetillas de prensa, no es lo que se firmó. No sé qué pasó con el contrato inicial, se firmó otro contrato, de hecho hay una cláusula de este contrato que dice que este contrato está por arriba de todos los anteriores contratos que se hayan firmado. Y bueno, lamentablemente ahora en comisión directiva le preguntamos a Portel, primero lo negaba, quería sostener la mentira, después cuando se dio cuenta que teníamos la documentación tuvo que decir la verdad. Y ahora quieren disfrazar esta historia como si fuera lo mismo tener el 50% o no tener el 50%. Y para que le quede claro a la gente, por ejemplo, si nosotros dejamos libre a Bertolo, tenemos que pagarle a Boca 6 millones de dólares. En cambio, si el Eastwood deja libre a Luciano, no nos tiene que pagar nada. Entonces, ¿quién va a venir a querer comprar ese 50% si no vale nada, si quieren lo dejan? ¿Cómo es la realidad? Si no lo venden en 500.000 dólares nos tienen que dar 250.000. Claro, claro. Entonces el contrato es muy claro, por más que ahora se quiera disfrazar, lo quieran cambiar. Nosotros estamos preparados solamente para conducir el club, leer un contrato de dos hojas, que lamentablemente son dos hojas, ¿no? El de Bertolo, que habíamos pedido, yo tengo como ejemplo, eran muchísimas más y tenía todas las cláusulas que tiene que tener. Pero bueno, es triste, es penoso que esté pasando esto en Banfield y bueno, sobre todo que haya una confabulación, ¿no? Que de mentirosos que se atrevan a seguir sostieniendo la mentira. Bueno, con el antecedente de Bertolo, el caso que vos mencionaste, es como que se agrava un poco porque, digamos que la frase, error de comunicación es como que se viene dando demasiado repetido, ¿no? Seguir diciendo que eso es un error de comunicación es tomarle el pelo al socio de Banfield, al simpatizante. Realmente es descalificarlo, es pensar que somos todos tarados, no solo los dirigentes, sino que también los hinchas. Yo estoy sorprendido y apenado, apenado porque Banfield tiene que dejar de una vez estar en los medios, ya sea partidarios o nacionales por estos temas. Ojalá estemos por que el equipo ande muy bien, por que el club crezca en serio, pero siempre por transferencias turbias y siempre la excusa de falta de comunicación. La verdad que es lamentable, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo llegan ustedes al acceso de la información? ¿Por qué ustedes investigan esto? ¿Por qué van a fondo? Porque nosotros sabíamos que no se pueden transferir porcentajes de derechos económicos a Inglaterra. Cuando Portel lo seguía sosteniendo, por eso nos opusimos también a la venta. A través de hinchas de Banfield, esta red que tenemos en todo el mundo, nos hacemos del contrato. Los revisores de cuentas que se le había negado el acceso, o sea, ¿cómo se le va a negar a un revisor de cuentas o a mí un vocal en el contrato? Eso es ocultar, eso es muy triste. Que le escriban a Villar valide eso, por ejemplo. A mí me asombra y no, no, realmente no lo puedo creer. Los revisores de cuentas ven el contrato, no le dejan sacar fotocopias, y bueno, verifican que es el mismo que está en nuestro poder. Y ahí empezó todo, empezó toda esta lamentable novela otra vez del oficialismo. Eduardo, en la semana salió a responder un abogado que se encarga de estos asuntos también, diciendo que bueno, que en realidad el contrato estaba todo bien, de que no había nada que sospechar, que no había nada que acomodar, digamos. Sí, aquí se paran en dos cosas. Primero el contrato, por supuesto que para el Iquich es válido. Hay representantes del club, la arquitecta de Santa María, el escribano Villar, todo con el aval de Carlos Portel, que firman un contrato, transfieren al jugador el 100% de los económicos y federativos. El club inglés no va a tener ningún problema. Los que van a tener problemas son los que firmaron sin el mandato de la comisión directiva, cuando en comisión directiva se había aprobado otra cosa. O sea, no, no, es válido, por supuesto. Entonces acá quieren confundir a la gente. Además la persona que sale a declarar o a ser el nuevo vocero de Portel, es una persona que está involucrada siempre en representaciones de jugadores, que ha traído ofertas al club, que estuvo en el medio de los 50.000 dólares del caso San Martín. Entonces realmente me gustaría que hable Villar, que hable Portel, que hable Santa María y que no un vocero representante, que no es ni socio de Banfield, ni quiere a Banfield. Y además él dijo que la cláusula de Bertolo, de los 6 millones de dólares si Banfield lo deja libre, la puso él. O sea, me llama la atención que para perjudicar a Banfield en ese caso, porque es una cláusula a favor de Boca, intervenga. Y en este contrato dice que justamente no lo llamaron. Es todo tan extraño que lo van a tener que explicar en el tribunal arbitral y en la justicia. ¿Qué van a hacer ustedes con toda la información? Mirá, hay tres canales. El primer canal es la comisión directiva. El arquitecto de Santa María, quien se negó a abrirnos la secretaría o traernos el contrato, se comprometió en tener una reunión para seguir el tema, porque en comisión directiva no quiso seguir dialogando, no quiso seguir debatiendo. No tenemos problema acá, esto no es urgente. Cuando quieran, donde quieran, con el acta, con el contrato y con la verdad, ese es el primer paso que hay que seguir. Tuvamos esperando el llamado, todavía después de miércoles no hemos tenido ningún tipo de contacto con el oficialismo. El segundo, vamos a, obviamente, a llevar este tema del tribunal arbitral del club, para que quienes fueron elegidos por la gente para impartir justicia dentro del club, puedan decidir con las herramientas que tengan, cómo sigue esto. Y por otro lado, por supuesto, vamos a hacer la justicia ordinaria, porque creo que nuestra función es colaborar, es controlar. O sea, acá la elección parecería que nadie se dio cuenta de cómo ganó el oficialismo, con todas las deslealtades y además por una mínima diferencia. Por eso, realmente, el club está tan dividido. Ojalá esto no pasara, pero bueno, hay muchísima gente que quiere que se acabe todo esto. Así que tenemos la obligación y la responsabilidad. Esto no es campaña, la campaña terminó, la elección se perdió. Esto es parte de nuestra función como dirigentes opositores que somos y como dirigentes que no le creemos nada a lo que nos diga Portel. Y bueno, y quienes lo quieran acompañar, porque ha demostrado a través de los años que mienten, mienten sistemáticamente, bueno. Y como dicen los dichos populares, al que siempre miente, después nadie le cree. Gracias. 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 Gracias.